Y ahora sí, ese hombre lleno de inspiración y con un cargo muy largo, nuestro queridísimo Bernardo Díaz. Gracias. Arturo, no te marches. Arturo, déjame saludarte, hombre. Un abrazo, hombre. Vamos a quitarnos el polvo de la espalda. Después de la presentación que me has hecho, no necesito nada más. Cargo largo, ¿eh? Sí, ya nos podemos marchar, ¿verdad? Bueno, podrías... Mira, qué bonito. ¿De verdad? ¿Te gusta? Bernardo, ¿cómo estás? Me gusta empezar de esta manera. Llego aquí a Canarias. Dime. Estaba desesperanzado. De repente te encuentro aquí, en este escenario. No nos conocíamos antes, ¿eh? No, no, no. Esto también es auténtico como lo de Arcano, ¿eh? Sí, sí. Impresionante, ¿eh? Pues, amor de verdad. Amor. Vamos conociéndonos, poco a poco. Muchas gracias. Bernardo Díaz. Gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes. He querido empezar con esta pequeña musiquita de entrada, que es de una película impresionante, que es... ¿La recuerda alguien? Forest Gant, ¿no? Muy bien. Pues, bueno, yo le vengo a hablar de Cuida al Friki, que lleva dentro de ti, por ti y por todos, ¿no? Entonces, le voy a hablar un poquito de liderazgo, de prevención. Voy a intentar, pues... Subo el micro. Me subo el micro físicamente, ¿no? Está bien todo perfecto. Fenomenal. Que sepan que detrás de aquí hay muchísima gente trabajando. Para que esto salga, fenomenal. Fenomenal. Mucha gente. Está Jota. Jota lo que acabo de conocer hoy, detrás, en los equipos. He conocido ahora mismo a Samuel, que está dándome cobertura aquí. Se nos ha caído todo el sistema informático, hace cero coma. Pero eso ustedes no lo saben. No lo saben. Pero se nos ha caído en cero coma todo el sistema informático. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estaba duplicado. Y son muy profesionales y estaban trabajando detrás para darlo todo. ¿Y esta gente por qué trabaja así de a gusto? Porque, concretamente, su trabajo está muy bien valorado. A ellos los valoran bien. Y la gente que se aproxima a ellos, pues, los miran a los ojos y les dicen, oye, gracias Samuel, oye, gracias Jota, oye, gracias tú, que no te veo, que no me acuerdo de tu nombre, pero que estás ahí. Gracias a que hay mucha gente trabajando, nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo. Gracias a que hay mucha gente que ha dado lo mejor de sí, nosotros estamos donde estamos. Y tenemos que ser conscientes de eso. No solo para agradecérselo a ellos, sino también para dejarle un futuro mejor a la gente que venga detrás de nosotros. ¿Cuáles son los dos objetivos que me he fijado yo aquí esta tarde al dar esta charla con ustedes? Dos objetivos. Primero, hablarles de que la prevención de riesgos laborales te ayuda a ti, como friki, a ser un poquito innovador. Y te ayuda a ser sorprendedor. Porque ya hoy en día no basta con ser solamente innovador. Hay que ser sorprendedor. Y hay que sorprender. Y eso es lo que tenemos que intentar. Eso es lo que voy a intentar esta noche, esta tarde. Hablarles de que la prevención aporta valor a ayudarte a que seas un poquito más friki, que seas un poquito más innovadora, que seas un poquito más sorprendedor. Y también a ayudarte a que te brillen los ojos. Porque yo esta tarde voy a hablar un poquito de liderazgo. De liderazgo. ¿Y liderazgo qué significa? Pues conectar con tu gente. Y en este siglo XXI también significa que cuando tú conectes con tu gente, hacerle vibrar a tu gente. Que la gente que esté contigo esté a gusto de trabajar contigo. Y para eso solo tienes que mirarle a los ojos. No a todos, sino a cada uno. A cada una. A cada uno. A cada uno. Y es posible. Es posible. Es posible. Porque otras personas lo han hecho porque nosotros no lo vamos a alegrar. Mira a tu equipo. A los ojos. Y hazle que le brillen los ojos. ¿Cómo? Inspirándoles. Inspirándoles. Y tenemos un futuro por delante apasionante. La hoja de ruta no se la voy a decir. Porque si les digo la hoja de ruta, igual dicen, Chacho, no me da tiempo de llegar al final de la jornada. Porque tiene Bernardo ahí preparado todo un tute de cuestiones. Pero bueno, quiero comentarles simplemente que tenemos un energizador. Que les voy a contar algunas cosas. Que sepamos en qué tiempo vivimos. Todos lo sabemos. Pero a veces es bueno pararse un poquito y reflexionar en qué momento de la historia o en qué momento está la humanidad en este instante. Vamos a hablar de algún supuesto de cambio de era. Porque estamos en un cambio de era. Y eso tiene muchas consecuencias. Desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista de trabajo. Yo trabajo en el ICASEL. Que el ICASEL es un instituto canario de seguridad laboral. Y hablamos mucho de prevención. Hablaremos de sinergizar y de sumar eso de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Que seguro que todos ustedes lo conocen. Y si no lo conocen, se los recomiendo. R. COVID. Espectacular. Otra cuestión que queríamos comentarles son cinco pautas básicas para afrontar el N más 1. ¿Y qué es el N más 1? Porque luego les hablaré de las cinco pautas básicas. Cinco más 1. El N más 1 es lo que Pilar Jirico habla del éxito. El éxito son las N veces que te metes un leñazo y aquella vez que coges y te levantas una vez más y tiras hacia adelante. Porque si algo tienen que tener los emprendedores en este siglo XXI, si algo tienen que tener, es una capacidad para superar la frustración, los vaivenes, los tortazos. Y eso, ¿cómo se llama? Resiliencia. Y luego hablaremos un poquito de ella, brevemente. Y por último, conclusiones y dedicatorias. Porque siempre el trabajo me gusta saber para qué lo hago, ¿no? Y el sentido del trabajo profesional. Y si tú a tu gente, que tú le dirás un equipo, lideras un equipo, le dices para qué y por qué están trabajando, la gente se involucra mucho más, ¿no?, a la hora de trabajar, ¿no? Bueno, nosotros en el Icacel hicimos hace mucho tiempo, fuimos a las empresas y le pedimos, oye, mándenos cinco prácticas sencillas de cómo ustedes cosas buenas prácticas. Y entonces nos mandaron un vídeo. Y a ese vídeo yo le he llamado, el toso que le voy a poner, energizador. ¿Por qué? Por esto. Es una empresa de Tenerife que concretamente están calentando antes de empezar. empezar a trabajar. Oye, ustedes son digitales. Antes de ponerse directamente a trabajar a piñón, ustedes calientan, no solo lo físico, sino también lo mental. Van arrancando de alguna manera. Oye, sí, Bernardo, el cafecito, tal, 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 tal. Oye, no, mira, Bernardo, nosotros nos calentamos. Oye, pues hay que calentar. Cuando uno lleva mucho tiempo sentado en un sitio, nosotros hemos estado aquí emocionados. Yo he estado ahí con mi mujer, Maricamén, hola, buenas tardes. Toma nota, cualquier cosa que me equivoque, después me lo dice, e intentamos mejorar. La friki es ella, no soy yo, pero bueno. Ahí está, ella me va dando nota. Y yo, ya ven todos los cargos que tengo, no me da tiempo de ser friki con tanto cargo, ¿no? Entonces, lo que quiero yo decirles a ustedes es que cómo nos calentamos, cómo intentamos estar nosotros también bien. Pero no solo físico, sino también mental y cómo ayudamos a nuestros equipos a energizarnos, ¿no? Les voy a poner, les voy a calentar un momentito, ¿no? Lleva mucho tiempo. Les voy a pedir un favor. Primero, que se pongan un momentito de pie. Es un favor que les pido. Un momentito todo de pie, un momentito. De pie. De pie. De pie. Y preséntense. Ya sé que el networking es más tarde de la noche y tal. Preséntense a la persona que está al lado. Salúdenla y preséntense. Oye, me llamo fulanito, tal, 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 tal. Me llamo menganito, tal, 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 tal. Eso es, eso es, eso es, eso es, Santa Cruz se viene arriba. Santa Cruz se viene arriba. Santa Cruz se viene arriba. Estamos participando. Bueno, muy bien. Nos sentamos. De eso quería. Llevamos 50 horas al ordenador. ¿Han visto la película El Becario? ¿Han visto la película El Becario? El Becario. Un señor mayor con corbata, con 50 años. Primera entrevista a un pibe de 10 años. Le pregunta, oiga usted, dentro de 20 años, ¿dónde se ve? Dice, joder, pues, película que recomiendo. El Becario. Película espectacular, ¿no? Es un señor mayor que entra como becario a asesorar a una mujer espectacular. De una empresa espectacular. Que va a dar mucho de qué hablar. Pero yo le voy a energizar, aparte de lo que hemos hecho ahora, con este levantarnos, saludarnos, después de estar mucho tiempo sentado, aunque súper emocionado, pues hemos calentado motores. Le voy a contar una historia. Una historia de la edad de hielo. Y que tiene que ver con los puercoespines o los erizos. Muchos a lo mejor la conocen. Y la utilizan en sus charlas o en sus jornadas con sus equipos para motivarles. Porque muchas veces a nosotros, cuando nos acercamos al lado de un compañero, joder, nos pica. Y vaya que si nos pica. Mira qué coñazo, qué coñaza de mujer. O de hombre. Y entonces tendemos a quitarnos a un lado. Pues mira, los erizos se dieron cuenta que en la época de la edad de hielo se ponían todos juntos y dicen, coño, este me pica. Oye, este me pica. Me voy a separar. Los que se separaron fueron los que murieron. Este siglo XXI, que empezamos ahora, es vital el trabajo en equipo. Es vital lo digital, pero lo vital son las relaciones humanas. Son las personas. Dirigirnos a los ojos de cada una de las personas que están ahí. Y se puede hacer. Y tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si nosotros somos responsables de un equipo y de una organización y somos responsables de nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es eso. Cuidar a nuestra gente. Y al final, yo me quedo con la moraleja, que es lo que he visto en Internet que más me flipa. Mira qué pedazo de moraleja. Qué pedazo de moraleja. Yo, para no machacarla, la voy a leer íntegramente. Moraleja. La mejor relación no es aquella que une a personas diferentes, perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás, admira sus cualidades y establece un ambiente apropiado para trabajar en equipo. Mira tú qué moraleja. ¿Y qué nos iba a decir nosotros que íbamos a ser súper friquis, pero que tenemos que tener en cuenta que si Google es Google, no es porque tenga futbolines, no es porque la gente se tire por toboganes, es porque cuida también lo intangible, lo que no se ve, las relaciones humanas. Y eso hay que cuidarla. Y cuidarla muchísimo. Y poner todo nuestro empeño. ¿En qué? En ser mejores personas. En el liderazgo que vengo a hablar aquí hoy no solo es el liderazgo de los equipos, sino el autoliderazgo, el liderazgo personal. El que seas tú un poquito el reflejo que quieres ver en tu organización. Bueno, a hombros de gigante. Yo la verdad que si me caracterizo por algo es en las redes meter muchos comentarios de gente espectacular. Yo, pues soy como soy y no me comparo con nadie. Bueno, siempre me estoy comparando con alguien para intentar ser mejor, pero eso es malo, compararse. Porque uno lo que tiene que desarrollar es su mejor versión. Los compañeros del ICASEL que están trabajando por detrás en las redes sociales me están diciendo, Oye, Bernardo, cuando vayas allí sé tú. ¿Sé tú? Oye, mi hermano. Yo decía, bueno, sí, sin pensar como Arcano. Oye, mi hermano, sé que estoy aquí como líder americano. He visto un vídeo de Arcano en YouTube que se lo pasé a mis compañeros para que me digan, oye, dame alguna pista cómo puedo entrar yo después de Arcano. Y dice, Bernardo, sé tú, tío, sé tú, con corbata. Si siempre vas tú a tus charlas con corbata, vete con corbata. Y a lo mejor eres tú el friki que está allí que resulta que todos están sin corbata. No hay más personas con corbata. Pero bueno, da igual. Lo que quiero decirte es que seas tú y que no compares a nadie. Lo que tú tienes que hacer como responsable de un equipo es sacar el mejor talento de tu gente. No que tú seas mejor que tú y lo voy a poner a comparar. No. Vamos a intentar que tú saques tu mejor talento y tú también saques tu mejor talento. O tú, que eres el director general, eres mi jefe y no te puedo decir nada. Pero bueno, hoy estamos en tecnológica y se puede permitir uno algún tinglao. ¿Qué es lo que dicen los mejores? Mira, yo hay un programa de radio que me gustó mucho, que se llama A Hombros de Gigantes. En Radio Nacional de España me suelo poner los posts. Y entonces eso me dio mucha tranquilidad. Porque como yo no tenía muchas ideas originales mías, dije, joder, pues es que seguro que la idea que yo dije la dijo otro. Pues mira, en el tema este, mira lo que dice Einstein, que ya fue citado antes por el concejal. No le he dado la gracia al Ayuntamiento de Santa Cruz ni a nadie, pero muchas gracias por invitarnos a estar aquí. ¿Y qué es lo que dijo Einstein? Si pude ver más lejos fue porque iba montado a hombros de gigantes. Chapo, frase de Einstein. Pero espérate un momento. Este magnífico señor también, Chapo, Isaac Newton, mucho antes, fíjate tú, en aquella época no había fotos, le tuvieron que hacer un cuadrito, ¿no? Dijo, oye, a hombros de gigantes. Resulta que antes de Einstein había un señor que había dicho ya esa palabra, ¿vale? Pero es que la cosa no queda ahí. Es que había otro señor, mucho antes, que además toqué yo mismo, se llama Bernard. Bernard de Yartes, en el siglo XII, habla de que ya él cabalgaba. Si he llegado tan lejos es porque he cabalgado en hombros de gigantes. Nosotros tenemos que cabalgar en hombros de gigantes, aprovechar todo lo que hay. Y YouTube es espectacular. Vimeo es magnífico. Tenemos unas plataformas formativas, Coursera, UDX, espectaculares. Pero tenemos que tener también referentes. Aquí, en nuestra gente, en Canarias. Y los referentes son la gente que puede estar a tu lado y con la que te tomas, ves una película el viernes por la noche e invitas a los colegas a casa para hablar de lo que se dice ahí. Bueno, yo no puedo estar aquí sin darles las gracias a toda la gente de Licacel. Lo represento a través de tres compañeros que estamos ahí, a toda la gente de Licacel que me ha ayudado para este tema. A través de Frank Guindín, un inspector de trabajo también, además del jefe, que resulta que en septiembre de este año me invita para hablar de la felicidad en un congreso en Aleje, en el Sur. Fuimos los dos y la verdad que los dos quedamos entusiasmados. La gente parece que también. Bueno, eso va a decir también. Y ahí tienen la charla de YouTube. La felicidad en las organizaciones. No es que yo te intente... Yo soy ingeniero en una organización industrial, con todos los cargos que ya he dicho. Yo lo que no voy a hacer es que tú seas feliz. Yo lo que voy a intentar es organizar mi empresa para que si tú quieres ser feliz, puedas ser feliz. Pero de verdad. O sea, por ejemplo, no te pondré dos jefes. Eso va a empezar. Bueno, como ejemplo. Bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Pues te cuento que tengo seis minutos, 35 segundos y tengo que ser sintético. Y entonces, para eso voy a hablar de una serie de conceptos. Redarquía, infoxicación. Esto se lo mandé a Arcadio. Arcadio, no, Arcano. Se lo mandé a Arcano por Twitter. Arcano, estás por ahí. Ya me contesta el Twitter. No me lo rapeé en Twitter porque si no, ya no te voy a poder contestar. Pero que sepas que te lo he mandado por Twitter. Mejora, resiliencia, mejora continua, etc. Hay una persona que he escuchado a través de YouTube, hace poquito, que es Luis Castellano. Y me he emocionado. Te mandé, Arcano, el hashtag de Luis Castellano, el vídeo de Luis Castellano para que lo veas. Habla de la importancia de las palabras. Que las palabras salvan vida. Y es verdad. Estamos todo el rato diciendo, ay, que no puedo. Ay, que me caigo, que me caigo. Y al final te caes. Entonces, tenemos que ser optimistas, pero ser realistas. Y tenemos que ser inteligentes. Y ser colaborativos. Y estamos en una sociedad que lo que demanda de nosotros son hábitos positivos. No hábitos negativos. Que cada vez que coja algo del suelo, no lo coja así. Sino que me acuerde de cogerlo así. ¿Por qué? Porque los pequeños detalles es donde marca la diferencia. Las personas, las organizaciones y la empresa. Entonces, si tú quieres ser diferente, cuida los pequeños detalles. Me gustaría acabar con esta cita, pero no acabo. Sigo. Entonces, seguimos. Redarquía. ¿Qué es esto de redarquía? Esto de redarquía es la mesa cuadrada, para que la entendamos. Porque si no, redarquía no. Esto es jerarquía. Bernardo, no confundas los términos. ¿Ves tú por qué tuve que leer antes todo el WhatsApp que lo puse allí? Porque a veces uno se puede confundir. Entonces, esto es jerarquía. Jerarquía. Redarquía es esto. Y en el siglo XXI, los modelos organizacionales van más en este tema. También tiene otro nombre, pero no lo voy a nombrar aquí, porque si ya lo lío con los nombres que están escritos, no te curo contar nada con los que no están escritos. Entonces, mesa cuadrada, jerarquía. Mesa redonda, redarquía. Y estos son los modelos que más trabajan. En el gobierno de nosotros, por ejemplo, en el tema de formación, yo trabajo con los compañeros, en temas de formación, trabajamos modelos redárquicos. Significa, contamos tinglados como este, no tan potentes. Hemos montado de este tema, y además lo hemos montado con ellos, con esta empresa aquí en Tenerife. Pero primero se habla con la gente. Hablas con ellos. Oye, opiniones, pareceres, tal, 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 tal. Ahora que me estarán viendo por streaming los compañeros, saludo. ¿Dónde está la cámara? Hola, compañero, de ahí. Muy bien, saludo. ¿Qué quiero decirles? Redarquía, de tú a tú. Eres el jefe, pero eres uno más. O tú escuchas a toda la gente o vas perdido. Hay que escuchar. Eso sí, cuando hay un problema, cuando empieza el acto, súper jerárquico. ¿Tú te imaginas? Bueno, yo tuve un problema. Al Icacel me pidieron que fueran a la Guardia Civil a dar un curso. Y me encargaron a mí la parte de trabajo en equipo. Digo, uff, la que voy a liar aquí. Me van a sacar esposa dos atrás con un grillete en un cuerpo que se supone que es jerárquico. Jerárquico, porque es militar, ¿no? Yacho, yo estaba preocupadísimo. Porque de verdad que pensé que me salían con los grilletes puestos aquí. Pero, Yacho, respiré cuando vi que un mes antes de que yo diera la charla salió una publicación de una institución del Estado de máximo renombre. Yo lo tengo colgado ahí por las redes sociales y tal. donde dice que las Fuerzas Armadas Internacionales, las americanas, las israelíes, las alemanas y tal, están trabajando también modelos redárquicos para planificar las intervenciones. Porque la gente da lo mejor de sí, da lo mejor de sí cuando tú le miras a los ojos, cuando tú quieres a la gente. Y eso encontrártelo en el ejército, que son los number one de los number one, en cuanto a temas complicados y complejos, pues está muy bien, ¿no? Resiliencia. ¿Qué es esto? No les voy a explicar el término. El desarrollo de eso lo tendrán ustedes en el hashtag, hemos puesto toda la ponencia. Como sabemos que mis compañeros saben que yo me extiendo a veces mucho y que no me da tiempo de decir todo lo que quiero decir, ponemos la ponencia donde sí que decimos todo lo que queremos decir. Y ahí está puesto. Resiliencia. Fíjense en esto. Se cayó, se rompió, nos rompimos nosotros. Pero después está unido con oro. Después tiene mucho más valor. Esa tasa que antes. Eso es la resiliencia. Que tu gente, si se cae, se rompe. Si tú te caes, te rompe, no pasa nada. Pero reconstruyete. Y reconstruyete mucho más y mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, voy a saltar un poquito, porque, bueno, pues un poquito no, un poquito. Bueno, más que un poquito. Un poquito. Simplemente ponerles esto. El efecto tortuga. ¿Por qué el efecto tortuga? Porque ¿dónde está más a gusto una tortuga? En la tierra, una tortuga de agua. Siempre me dicen, Bernardo, especifica que es una tortuga de agua. ¿En la tierra o en el mar? Dice, Bernardo, en el mar. Pues eso nos pasa a las personas. ¿Dónde estamos más a gusto nosotros? Hay gente inquieta. A eso, ocúpales en una tarea. Hay otros que son más pausados. A eso, dale otras funciones. Cada persona tiene un para qué. Ayúdale a descubrirlo. Lidera esos cambios en tus organizaciones. Y me gustaría contar muchas más cosas, pero quiero despedirme con un vídeo de una mujer que me parece impresionante. Antes, déjenme dar un poquito de publicidad de las próximas jornadas que hacemos en Elicassel. Que es, si yo les recomendaría algo, le digan, oiga, yo estoy en una empresa, soy autónomo, soy freelance, tal, 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 tal. ¿Qué puedo hacer con relación a la prevención de riesgos laborales que tiene un ámbito jurídico? Pues bueno, aquí tienen ustedes un entorno que se llama Prevención 10 y que es fantástico. Es un entorno de la prevención de riesgos laborales que mucha gente entra. Con lo cual también puede ser una oportunidad para los frikis que pueden estar aquí para decir, oye, vamos a empezar a buscar si esto de la prevención de riesgos laborales aporta valor a la empresa, porque aporta innovación. Las empresas necesitan innovar para diferenciarte. ¿Qué es lo que aporta la prevención de riesgos laborales? Aporta que la gente esté más a gusto. Y cuando está más a gusto, ¿qué es lo que hace? Te da lo mejor de ti. Y ya sé que me despido con un vídeo de dos minutos. Esto lo adelanto para que la organización se quede tranquila y que sepa que voy a acabar de verdad. Con un vídeo de dos minutos de Carla Willow. Esta mujer es una crack. La pueden ver ustedes en YouTube cuantas veces quieran. Pero yo la traigo aquí porque la verdad que le tengo un cariño impresionante. Y con ella me quiero marchar. Ella dice una cosa. Pocas veces tomamos conciencia del tipo de pensamiento que nos damos. Pero los pensamientos no solo nos nutren lo que comemos, nos nutren lo que pensamos. ¿Vamos a escucharla? Intentamos subir esta montaña y cuando llegábamos, llegamos a la falda, resulta que acababan de perder la vida dos personas. Muchos dijeron, no se puede, esto está muy difícil. Uno de mis compañeros me comentó, ¿sabes qué? No te traumas, a lo mejor ni yo la puedo subir, como diciéndome, tú olvídalo, ya no tienes posibilidades. Sin embargo, como parte de nuestro entrenamiento no solamente consistía en subir y bajar, en cargar peso, en adaptar nuestro cuerpo al frío. Como parte de nuestro fortalecimiento y aclimatación consiste en educar a nuestro cuerpo a seleccionar lo que te nutre. Y te nutre lo que comes y sabes que hay alimentos muy ricos, pero que no te sirven y son chatarra. Y hay otros que a lo mejor no se ven tan lindos, pero que van a fortalecer tu sangre y por tanto te vas a adaptar más alto, te vas a poder subir más alto. Pero no solamente nos nutre lo que comemos, nos nutre también lo que pensamos. Pero pocas veces tomamos conciencia del tipo de pensamientos que nos permitimos. Que hay mucho pensamiento chatarra, que nos dice el no puedo o por ahí no, etc. Así como también hay pensamientos nutritivos. Cuando mi compañero me dijo, tranquila, a lo mejor ni yo y no te traumas, dije chatarra. A mí, dime cómo sí. Que por aquí no se puede, dime por dónde. Que hoy no, cuándo sí. Dime por dónde o dónde lo investigo, porque yo ya tengo clara mi meta y sé que está ahí. Años después, cuando estaba a unos cuantos metros de alcanzar la cima del Éveres, después de un intento fallido, veo que en la cumbre hay un compañero. Una persona que por radio me habían dicho, hacía una hora, que estaba perdido. Que se le vio llegar a la cima, pero que no bajaba. Cuando veo que este compañero argentino está en la cumbre, yo digo, ¿qué hace ahí? ¿Por qué se arriesga permaneciendo tanto tiempo en la cumbre sabiendo que a esa altitud la falta de oxígeno te autoconsume y te puede costar la vida? Cuando me acerco, este compañero se levanta y me recibe con un abrazo. En ese momento me enseñó que de nada te sirve llegar muy alto si estás solo. El éxito que se comparte se multiplica. Cada quien tiene su montaña, cada quien tiene su reto. Yo los invito a que cuando alcancen la cumbre de su montaña, tengan con quien compartirlo. Gracias. Gracias. Santa Cruz Tecnológica, muchas gracias y hasta otra ocasión. Bernardo Díaz, fuera de serie. Te voy a marchar. Hombre, pero no te vayas tan rápido. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Bernardo. Tenemos este cacharro tan divertido. Esto lo voy a tener en cuenta para el Icaxel. Puedes hacer como Arcadio y sales y lo tiras. No, 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 no. No quiero hacer cosas de nada. Bueno, muchísimas gracias Bernardo. Oye, yo tengo una pregunta. Las que sean, las que sean. ¿Todo esto comienza porque algún día fuiste muy, 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 muy infeliz en el curro? Mira, la clave... Joder, vaya pregunta me haces, tío. Vaya pregunta. Mira, mucha gente me dice, oye Bernardo, ¿se puede estar fastidiado? Yo soy de organización industrial, no soy psicólogo. Yo soy de organización industrial, ingeniería. Entonces, yo digo, mira, la clave no es que tengas problemas de saber llevarlos, ¿no? Pero la clave no es... La felicidad auténtica no es la que te da la vida happy. Eso no existe. La felicidad auténtica existe cuando te va la vida jodida y a pesar de eso eres capaz de superarlo porque aplicas la fórmula del éxito. N más 1. N, el número de leñazos que te pegas y 1, la última vez que te levantas. Muchísimas gracias. A ti, muchas. Un abrazo fuerte. Cuídate. Bernardo Díaz, si abres consulta yo voy, aunque no seas psicólogo, que quede claro.